Este año la Casa de Ceuta en Melilla pudo contar con la presencia del director de emergencias del 112 de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Javier Romaguera, que se desplazó hasta Melilla, el consejero de Educación, Juventud y Deporte, Miguel Ángel Fernández, y el presidente de la Sociedad Pública, INMUSA, la Televisión Pública de Melilla, Sebastián Alarcón. Fueron muchos los socios que no quisieron perderse la tradicional Copa de Navidad, un evento que tuvo lugar en la propia sede de la entidad Ceutí con un menú muy caballa, en el que no faltaron los corazones de pollo, unos riquísimos pinchitos y hasta unos pasteles realizados con chocolate maruja, entre otras ricas viandas. Todos compartieron mesa y mantel en esta tradicional celebración que, además de cumplir el objetivo de felicitar las fiestas, tuvo como propósito estrechar vínculos entre los socios y fortalecer el amor y la admiración por Ceuta. El presidente de la entidad, Ramón de la Cruz, se dirigió a todos los presentes, primero para agradecerles su asistencia y, segundo, para dar un breve repaso a las actividades que se han organizado durante todo el año en la casa y aplaudir la gran participación en cada una de ellas, finalizando con una bonita felicitación, donde se brindó por la salud, la felicidad y los lazos de unión, deseando unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Como colofón a esta gran fiesta de hermandad, se brindó por Ceuta, Melilla y España, además de tener un recuerdo muy emotivo para todas aquellas personas, socios y amigos de la entidad que, por desgracia, se encuentran hospitalizados.